Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Sí, la verdad que más que nada nos sorprendió a todos preparando la cartelera de carreras del año. Íbamos nosotros a tener ya varias carreras donde estábamos confirmados, como por ejemplo Maratón de Río, donde íbamos a ir casi 60 personas del team. Sí, las carreras de aventura donde ya estaban anotados, tanto las carreras de Mendoza en el sur, ya había chicos anotados, la de Catamarca, o sea, teníamos ya el calendario listo, apuntado, y habíamos empezado a hacer la pretemporada, todo enero, todo febrero, con el calor, que eso a veces te cuesta entrenar, y bueno, habíamos planificado todo para tener un año bárbaro, y de repente nos encontramos con esto, de vernos todos los días a no vernos más. Y sí, más allá de la parte económica, porque por supuesto nos agarró a todos mal parados, pero bueno, reinventándonos, haciendo clases virtuales, y encontrando una faceta nueva a todo el mundo, porque es gente que nunca se imaginó hacer lo que estábamos haciendo. Así que así me encontró esta pandemia, ¿no? Estamos a punto, ya, esto de que en Capital ya hace un tiempito que se está corriendo, la vuelta al fútbol, ya en provincias están también corriendo, los municipios de alrededor, Santación de la Cruz, Capitán Sarmiento, estamos tan cerca y tan lejos a veces, también empezaron a correr. Bueno, eso nos llevó a que, más allá de los protocolos que ya habíamos mandado en mayo, yo mandé mi primer protocolo del team en mayo, hizo de que nos juntáramos todos, no solamente los de los running teams, sino también los chicos que andan bicicleta, las piletas, los gimnasios, y los juntamos, bueno, y a raíz de eso tomó más fuerza, y le llegó un poco más a la gente de la Municipalidad de Pilar, ellos tienen intenciones de dar una mano y dejarnos, pero ellos llevan una línea que viene de provincia, y bueno, esto se ve que ellos también les dio apoyo, les dio fuerza, para poder presentar esto a provincia, con la ayuda de algunos políticos importantes de acá de la zona, y bueno, dijeron que esperemos un poquitito, que vamos a tener buenas noticias, así que, ojalá se nos dé, los protocolos ahora sean unificados, de todos los running teams hicimos uno, de todas las piletas hicimos uno, de todos los gimnasios hicimos uno, y están todos muy, muy, muy buenos, y prácticamente son, no hay nada de que objetar, así que, sabiendo que nuestros deportes no corren ningún peligro, es todo lo contrario, y comprometernos a cumplir lo que el gobierno quiere, que es portarnos bien, mantener la distancia social, y higienizarnos cuando venimos, cuando llegamos a casa, si hacemos todo eso, vamos a tener buenas noticias. Bueno, ¿vos para cuándo más o menos calculás? Mirá, algunos han dicho, ya para este lunes, otros lo dijeron, una semana más, algunos dicen, bueno, no pasará de septiembre, así que bueno, nosotros estamos a la espera, seguimos con las clases virtuales, los chicos que tienen campo, corren en el campo, los chicos que estén conmigo allá, en esa estación de la club, ya están corriendo, los que entrenan de capital también, y los de Capitán Sarmiento también, así que de a poco, es como que el team se está moviendo, ya desempolvaron las zapatillas, por lo menos. El Chaldana Running Team, éramos 250, la pandemia, y bueno, seguimos siendo los 250 más, bueno, que se han integrado con las clases virtuales, y gente que puede entrenar en otro lado, hemos sumado 10 más, más o menos, 9, 10 más, y hay cerca de 20 personas, que quieren empezar, algunos se engancharon por las clases virtuales, pero que quieren correr, y otros que se han tirado de la historia del team, porque nosotros en esta pandemia, tuvimos 3 carreras virtuales, de 10 kilómetros, donde acercamos comedores, de acá de la zona, a los escados, que están dando de comer, a varias familias acá en Pilar, así que, por el lado solidario, a nosotros, lo hizo conocer mucho, porque muchos medios, también repercutió eso, y, hacían notas, y bueno, la idea nada más, que era juntar mercadería para la gente, y bueno, eso también lo hizo conocer, chicos que estaban en otro team, que, los teams como que desaparecieron, que no les dieron morir, se vinieron, y se unaron, muchos que corrían por su cuenta solos, se unieron también, y estaban a la espera de, de que arranquemos, para, para venir y entrenar, este cara a cara, como digo yo, físicamente, vernos, y, bueno, ya, estamos planificando, el 2021, ya el 2020, casi que lo vamos por partiendo, porque, va a ser difícil, que podamos correr alguna carrera.